Yo soy una joven comunera de Cherán, nosotros iniciamos nuestro levantamiento el 15 de abril del 2011. Nuestra comunidad desde que se levantó, podríamos decir que es más segura, tenemos más seguridad. Simplemente en este momento pues ya es tarde y vemos que hay mucha gente por aquí en el centro y anteriormente pues ya a las 6 de la tarde todos en su casa como si hubieran arrastrado un perro por aquí. Pero ahora gracias a todo este gobierno que nosotros tenemos, gobierno comunal, pues nos ha garantizado seguridad para nuestros niños, para nosotros los jóvenes, para las personas mayores y adultas. Decir también que pues ahora existe más respeto que antes, se están tratando de rescatar nuestras costumbres. La verdad es muy bonito tener un gobierno basado en usos y costumbres en donde tu voz es la que manda, donde una asamblea de barrios es la que determina qué va a hacer y no solamente unos cuantos como son los gobiernos que tenemos del Estado y del Gobierno Nacional. Entonces yo creo que esto es una nueva forma de trabajar, para nosotros es retomarla, pero para algunas otras comunidades pues sería una nueva forma de trabajar en comunidad y en hacer una unidad entre todos. Para mí los partidos políticos son una porquería, son basura, porque solamente vienen a corromper a la gente. Pues yo creo que esto es muy profundo, la misma palabra lo dicen, partidos políticos, partidos que te parten, que dividen a la gente, el mismo nombre te lo está diciendo, que a veces no lo captamos, yo creo que porque, pues no sé, no queremos ver la realidad, entonces yo creo que esto hace, en nuestra comunidad los partidos políticos afectaron mucho porque es el principal motivo también por el que nuestra comunidad en un principio, en el 2008, se dividió y tuvo un enfrentamiento entre mismos comuneros. Entonces para nosotros ahora sí que partidos políticos, la verdad que el nombre lo dice y en nuestra comunidad no entran por nada. En el Estado yo digo que es lo mismo, son partidos que están inmiscuidos con el crimen organizado, quieran o no, en todos lados está eso, solamente que pues a veces tratan de maquillarte toda la escena, ¿no? Las autodefensas sabemos que son personas que son parte de una comunidad, que son parte de, o que vienen de familias que de alguna u otra forma han sido afectadas por el crimen organizado, son personas que se han quedado solas por causa de eso, ¿no? Entonces lo que buscan es una calma, es buscar la paz de nuestras comunidades, desde el que todos vivamos tranquilos, para mí es muy importante que todo esto siga trascendiendo y que vaya avanzando. Entonces yo siento que las autodefensas son algo, la verdad, increíble y que le sigan echando ganas para salir adelante, que la verdad esos proyectos son los que van a avanzar y estos son los que van a demostrar un cambio en todas nuestras comunidades, ahorita podríamos decirlo Michoacán, ¿no? Que es el punto donde todos están enfocados a Michoacán. Entonces yo pienso que está bien todo lo que están haciendo, que le echen ganas y que abran los ojos, que no sean tontos en que el gobierno utiliza muchas estrategias para dividirlos a ellos mismos, que no sean tontos y que le echen ganas, que sepan fijarse qué es lo que están haciendo y cómo son las cosas, analicen bien las cosas, cómo las vayan haciendo, qué gente está con ustedes para que los problemas que vengan no les interrumpan su trabajo porque al final de cuentas el gobierno primero te da la mano, pero después te da una patada y eso es lo que va a hacer. Entonces si tú te confías del gobierno sabes que eres una persona perdida. Para las autodefensas pues yo siento que deben echarle ganas y no se deben de confiar del gobierno y las acciones que vayan pensando hacerlas, que no solamente las piensen, que las hagan, porque pues uno piensa mucho y actúa poco, por eso estamos como estamos. Pues no por el hecho de que sean mestizos quiera decir que no tengan un derecho o que van a estar siempre metidos en un tipo de gobierno, ¿no? Entonces yo siento que de las comunidades indígenas que tienen de alguna u otra forma algún respaldo, pues ellas tienen la misma oportunidad, solamente es de echarle ganas, de buscar mucho, de estudiar mucho esto de cómo se va haciendo el proceso de irse separando de los partidos políticos, ¿no? Todos tienen una oportunidad de vivir, de tener una calidad de vida y no necesariamente necesitas ser indígena para poder tener o para poder gozar de un gobierno de usos y costumbres, ¿no? Todos tenemos esa habilidad de hacerlo o ese derecho, solamente como lo decía hace un rato, es cuestión de buscar asesoría con personas que sepan del tema y que te puedan saber guiar y no dejarte llevar por cualquier persona que a final de cuentas a lo mejor te puede dar la espalda. Entonces tienes que tener, en eso tienes, tienen que ser muy precavidos, pero de que pueden tener un gobierno basado en, muy aparte de partidos políticos o de gobiernos como los que estamos acostumbrados, se puede, solo falta que pues lo investiguen, hagan asesorías y se puede lograr, todo se puede lograr, solamente pues hay que echarle ganas, buscar asesoría y de que se logra, se logra, con muchas trabas, la verdad. Cherán ha tenido muchas trabas hasta ahorita, pero que no un problema los detenga, al contrario, que los haga más fuertes y que le sigan echando ganas y que demuestren que pueden, porque el problema no va a ser empezarlo. Y yo en una ocasión lo dije cuando empezó el levantamiento de Cherán, el problema no es empezarlo, el problema es mantenerlo, que ese es el problema, porque ahí es donde el gobierno te quiere fregar. ¿Y cómo te friega? Pues haciendo con los benditos medios de comunicación que tenemos, que te dicen todas las cosas al revés. ¿Y qué es lo que hacen? Es confrontar a la misma gente. Los medios de comunicación, como lo sabemos, son una porquería. ¿Por qué? Porque los medios solamente transmiten lo que el gobierno quiere, lo que el gobierno autoriza. ¿Y qué es lo que autoriza al gobierno? Pues porquerías. El tratar de dividir a la misma gente o hacer que esa gente quede mal ante las personas que no están en la comunidad y que solamente tienen esa posibilidad de saber. Entonces para mí sería importante que todas esas personas que están fuera, que de alguna u otra forma no tienen mucho contacto, pero pues que hagan el intento de buscar medios libres, que la verdad son los que te pueden decir las cosas tal y como son. Porque si buscas un TV Azteca, un Televisa, pues la verdad lo único que vas a encontrar son porquerías. Cherán atravesó por eso, por los medios de comunicación que la verdad fueron, lo que transmitieron fue pura porquería y Cherán logró tener una radio llamada Radio Fogata, que la verdad es lo que necesitamos, un medio de comunicación alternativo para que puedas tener la realidad de lo que es. porque si tú tienes tu medio de comunicación libre, que tú lo estés haciendo, vas a decir las cosas como son, como están pasando. Es importante hacerlo para que la demás gente también se dé cuenta de qué es lo que estamos viviendo como comunidad, como colonia, como ciudad. Para todos los autodefensas, la verdad, o las comunidades que se están levantando, es importante tener esto. Cherán salió adelante porque tenemos lo que es Radio Fogata y que la verdad se encargaba de difundir tal y como estaban las cosas. Entonces, es bonito porque, pues sabes que si tienes un medio de comunicación libre como lo que es la radio, ahí tienes todo lo que necesitas para hacerle entender a la gente qué es lo que estás viviendo, qué es lo que está pasando realmente, sin que te digan, pasa esto y aquello no, y esto no, y aquello no, que solamente te estén dando comerciales ahí para darle, para hacer más mensa a la gente, que la verdad es que entonces eso no te lleva a nada bueno. Y el tener tu propio medio de comunicación te hace trascender, te hace que le da más fuerza al movimiento o al levantamiento que se esté haciendo, porque también la gente misma va mirando el qué es lo que estamos haciendo como comunidad. Cherán la verdad lo logró, lo logró hacerlo porque la gente también confió en Radio Fogata y de una u otra forma la gente está comunicada de qué es lo que está pasando, así no pueden llegar en aquel lado y decir ¡ay! ¿qué pasó esto? y acá otra cosa. No, sabes que todo lo que está pasando te lo están pasando por un medio al cual tú le tienes confianza. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo y que no viene de afuera, lo estás haciendo de adentro para afuera, entonces eso es lo más importante.